procedemos a abrir y ya van a escuchar como va cargando, como va bajando la botella vamos a abrir mira como va chupando va chupando el aceite, mira como va bajando es si lo estamos metiendo a través de vacío, esa sería la única forma correcta es la forma más rápida de cargarla de esta forma como hicimos a través de una bomba de vacío vamos a cerrarla, vamos a sacar la manguera ahí está correcta hola amigo bienvenido a CDC de refrigeración en el día de hoy les vamos a enseñar como cargar de aceite a un compresor pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse, darle like y darle a la campanita a todas para que te puedan llegar materiales de este tipo el día de hoy les traemos una condensadora de 12.000 BTU la cual le bajamos la unidad para hacer un cambio de aceite ¿por qué le queremos hacer cambio de aceite? ya que Tonya ha sufrido varias reparaciones en el panel siempre cuando tú haces reparaciones en el sistema de refrigeración el motor o el compresor pierde aceite ya que el aceite viaja junto con el refrigerante en todo el sistema entonces es preferible siempre si las reparaciones son muy grandes o tienen muchas reparaciones cambiar el aceite por eso decidimos bajar de 12.000 BTU y usar aceite HP que es el aceite que le vamos a colocar pero para hacer el cambio de aceite necesitamos sacar el aceite por la tubería de alta presión y la tubería de succión la sacamos por área alta porque en la succión no se puede por el filtro por el filtro que ustedes ven aquí este es un filtro retenedor de líquido esto es lo que hace que cuando el refrigerante entre en modo líquido se almacena en el filtro la cual se evapora y entra otra en modo gaseoso por eso que es muy importante este filtro y no lo podemos echar por aquí que todo se quedaría, lo haría en el filtro pero la idea es que entre en el motor y lo vamos a meter entonces en la tubería de alta tenemos aceite vamos mirando que lo que es cuanto le falta de aceite cuanto le queda este tipo de compresor usa aproximadamente 222 mililitros vamos a dejar de 222 mililitros dependiendo de lo que tú le sacas del aceite si tú no tienes la medida del compresor yo lo que te recomendaría el aceite que tú le sacas siempre saca entre dos a tres dedos de lo que te marca en el vaso pones un vaso, sacas el aceite y le marca entre dos a tres dedos de lo que saques que es lo que siempre se pierde en el sistema vamos a proceder a sacar el aceite a ver si sale vamos a intentar esto es el retenedor wow el compresor no tiene aceite normalmente tiene un poco de aceite que está saliendo normalmente todo tiene que salir más aceite lo que está saliendo actualmente y esto es lo que pasa cuando el compresor sufre reparación y no le cambian el aceite se queda sin aceite este es el aceite que tiene el motor normalmente se saca esta cantidad y uno lo termina de completar como explicativo como dos o tres dedos más de aceite en este caso dejaron secar el motor pero lo más seguro es que dejaron funcionando con la fuga del aire y ahí empezó a botar todo el aceite bueno amigos como pueden observar aquí esta es la unidad se les soltó una válvula para así poderlo cargar pero va a través de vacío vamos a hacerle succionarlo y espera que se viene a través de vacío vamos a cargarlo de aceite aquí tenemos otra unidad que la estamos usando como bomba de vacío lo hacemos con el calor manómetro y probemos a hacerle vacío vamos a abrirlo vamos a hacerle vacío vamos a darle unos minutitos posible arrancamos aquí para que haga el vacío correctamente como puedes ver ya apagamos la la muna ya le hicimos vacío no le quito el dedo aquí para que continúe todavía con el vacío y le conectamos la manguera de la unidad que usamos como bomba de vacío y lo vamos a colocar adentro del aceite que vamos a usar aceite de catena y abrimos la llave del manómetro y abrimos la llave del manómetro ahorita está cerrada colocamos la manguera adentro dentro del aceite tenemos que dar 220 mililitros esta botella tiene 300 mililitros le vamos a dejar como uno o dos dedos a la botella procedemos a abrir y ya van a escuchar como va cargando como va bajando la botella vamos a abrir mira como va chupando chupando el aceite mira como va bajando este lo estamos metiendo a través de vacío es decir es la única forma correcta es la forma más rápida de cargarla de esta forma como hicimos a través de una bomba de vacío vamos a cerrarla vamos a sacar la manguera ahí está correcta mira como suena bueno amigos ya le hicimos la carga de aceite del motor o se realizó exitosamente esta es una de las técnicas hay muchas técnicas pero esta es la más rápida que yo uso que es la de vacío la otra que tú la puedes insertar de forma manual le colocas un engudo un pequeño engudo y lo insertas a través de gravedad pones el aceite y deja que el aceite vaya bajando a través de gravedad